Y hermanos y amigos, hay un tema en la Biblia de interés especial probablemente para toda la humanidad y ese es el tema de la muerte, no se le vaya el gozo ahora que estamos pensando le interesa probablemente a todo el mundo porque en cualquier instante la muerte puede tocar al ser humano y usted tendría que enfrentar entonces el mundo espiritual por eso es un tema decisivo, de tremenda bendición y de interés para todo el mundo bendito sea Dios ahora, hay varias teorías sobre la muerte que no están en la Biblia ni Cristo jamás la predicó ni los apóstoles tampoco una de ellas es que los espíritus de los muertos se quedan vagando por los aires como murciélagos, dando vueltas por ahí y de pronto se le presentan a los vivos Cristo no predicó eso ni los apóstoles tampoco, pero al diablo le conviene que usted crea eso ¿por qué le conviene al diablo eso? porque si usted cree eso, se muere un familiar y usted empieza a invocarlo para que se le presente porque usted cree que se quedó por ahí vagando y entonces lo más probable es que se le presente a alguien que parece al familiar y se disfraza de su familiar, pero no es el familiar, es un diablo y cuando usted comienza a hablarle y a tratar de tener comunión con él va a caer en el pecado de adoración de demonios que silencio parece que pasó un temporal que es un pecado mortal la Biblia dice que los que invoquen los espíritus de los muertos no les aceran la luz del día que si que usted invoque muertos hay uno que está vivo uno que murió pero al tercer día se levantó a meter a los muertos invoque a ese él lo dijo, invocarán mi nombre yo le responderé ¡alabado sea Dios! ese es el único nombre que es sobre todo nombre ese es el único nombre que se puede invocar porque ahí está el poder total del Dios viviente para perdonar y salvar al más hundido pecador hay otras teorías donde dicen que los que se mueren quedan aniquilados y todo terminó ahí eso no está en la Biblia ni Cristo predicó eso ni los apóstoles tampoco pero al diablo le conviene que usted crea eso ese es un listo, el pájaro ese, cuídese ¿por qué le conviene al diablo que usted crea eso? porque si hubiera un problema de esos terribles que no parece que tiene solución y que los seres humanos se desesperan viene Satanás en un orejito y dice ¡mátate! y se acabó todo así le dijo a Judas en una ocasión ¡mátate! que ahí se acabó todo y la persona agarra un revólver y se vuela la cabeza y encuentra que entonces fue que empezó el problema grande que ya no tiene solución porque los problemas aquí abajo todos tienen solución todos póngalos en manos de Dios para que vea que tienen solución póngalos en manos del Cristo vivo para que vea que tienen solución ¡ay! ¡Samaya! ¡Sóhaba! y entonces la persona que se suicida hermano hay millones de suicidas aquí abajo la persona que se suicida se envía al infierno porque la Biblia dice que el que destruye este cuerpo Dios lo destruirá a él si cuando venga un problema serio usted esté un poquito atribulado y venga un susurro ¡mátate! y se resuelve dile ¡mátate tú asqueroso que estás perdido! yo no, yo tengo un Cristo en el cual tengo todavía confianza ¡Gloria sea Dios! ¡Alabe lo que él vive! que tiene a Cristo sabe que en Cristo siempre hay victoria en Cristo no hay derrota en Cristo solamente hay bendición Él resuelve todos los problemas venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados yo os haré descansar ¡alabados sea Dios! Cristo es el descanso del ser humano hay otra teoría mortal y satánica donde se le enseña a mucha gente que después que se muera van a ir a un lugar de fuego lo van a purificar por un tiempo ahí y los de afuera también los ayudan dando dinero a la religión o haciendo ciertos servicios religiosos para que los ayuden y salen de ahí en algún momento oportuno y se van al reino de los cielos eso Cristo no predicó jamás ese disparate ni los apóstoles tampoco son un invento satánico y un gran negocio ahora al diablo le conviene que a usted crea eso porque si usted cree eso en vida sin arrepentirse acumula su dinerito y lo pone en cierto lugar para que después cuando se vaya a ese lugar lo saquen a tiempo y cuando usted con ese plan se muera y despierte y abra los ojos en el infierno sabrá que lo ha engañado porque del infierno no sale nadie hasta el juicio final alabro que Dios le ama es un disparate satánico y terrible y mortal que ha enviado al infierno a millones de personas ahora ¿cuál es la verdad en cuanto a la muerte? la verdad en cuanto a la muerte la predicó Jesucristo que eres la verdad Marcos capítulo 16 verso 15 Cristo dijo esta palabra oiga con cuidado dijo id por todo el mundo predicate el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo que palabrota esa será salvo el que no creyere será condenado dos caminos mire dos no le ponga tres ni cuatro ni cinco que no hay nada que dos caminos murió salvo murió condenado todo el que usted se acuerda que murió que usted lo conoció o murió salvo o murió condenado uno de dos y si usted se muere ahora o muere salvo condenado pero hay una noticia linda para usted que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús alábe lo que él vive qué notición por eso es que el evangelio no es religión es una buena noticia una buena nueva de que Cristo salva el más hundido el más pecador el más fracasado el más idólatra el hechicero más grande el que vendió el alma al diablo viene a Cristo y el Señor rompe ese pacto lo rompió en la cruz rompió los pactos con el diablo derrotó al diablo y te salva aunque te hayas vendido al diablo te salva aunque estés en la hechicería te salva aunque seas un idólatra te salva aunque seas lo que sea si vienes a Cristo te perdona él por todos murió amén bendito sea su nombre dos caminos sin alternativa de ninguna clase el que le añada otro camino es mentiroso y adúltero mentiroso porque está diciendo una mentira y adúltero porque está adulterando la palabra de Dios por lo tanto que la persona tiene que enfrentar seriamente cuidadosamente este asunto de la muerte porque ahí es que termina el asunto o se fue salvo o se fue condenado y después que se muera no se puede hacer nada por usted si se fue salvo ¿quién le puede mejorar la condición? sorríase que el Señor le ama y se fue condenado ni se la pueden mejorar ni se la pueden empeorar tampoco vas a ver lo que es el eterno tormento donde más la Biblia habla de esos dos caminos tan importantes que tiene que estar en algún otro sitio Mateo capítulo 7 verso 13 Jesucristo dijo estas palabras tan claras y tan precisas entrad oígalo entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él oiga esa noticia trágica que los muchos son los que se pierden dijo pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan de los que se mueren los pocos se salvan y los muchos se pierden yo sí que la mayor parte de la gente que se muere se muere perdida Jesús lo dijo él sabía muy bien la aritmética de ese asunto sé que lo sabía todo era él es que es fácil caminar por la puerta ancha esa meterse por la puerta ancha y gozarse en el mundo a su antojo y en cuanto cuestión mundana hay estar uno gozándose eso es fácil pues por eso que la mayor parte de la gente se pierde y no tienen tiempo de buscar a Dios y eso los entretiene y esos entretenimientos carnales hacen guerra contra nuestras almas dice la Biblia pero hay un grupito inteligente oiga que está pensando en lo eterno no está pensando en las cuestioncitas temporales que se mete por la puerta estrecha y camina por el camino angosto pero van ahí en camino de vida en camino de victoria que cuando venga la muerte alabados sea Dios se gozarán por la eternidad gloria sea Dios a la soma poberoso Jesús hay que entrar por esa puerta estrecha y cuál es la puerta estrecha esa Cristo dijo Juan capítulo 10 verso 9 yo soy la puerta quien por mí entrare será salvo óigalo no hay condenación en Cristo Jesús no hay derrota en Cristo Jesús no hay infierno en Cristo Jesús solamente hay vida vida por la eternidad amén y ese camino estrecho cuál es ese camino angosto hay una puerta estrecha y un camino angosto por ahí hay que meterse para salvarse la puerta de Jesucristo y el camino angosto cuál es Jesús lo dijo Juan capítulo 14 verso 6 dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí óigalo que eso lo entiende un niño de primer grado eso lo entiende a tu nene recién nacido mire nadie va al padre si no es por Jesús ¿quién no entiende eso? ¿y por qué la humanidad quiere entrar por San Antonio? y por San Martín de Porres y por San Judas Tadeo y por María y por Petra y por Juana y por Teresa eso es adulterio espiritual no hay nada más que un salvador Cristo un mediador Cristo uno que murió por usted Cristo uno que derramó sangre Cristo nadie más puede hacer nada todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra dijo Cristo Jesús el Hijo de Dios ¡Gloria a su nombre! este es bien sencillo el evangelio para los pobres especialmente la gente sencilla este sin letras como Pedro Juan Santiago y cuantos otros para que entienda cualquiera es cuestión de uno ser sincero con Dios buscar la verdad y olvidarse de las tradiciones de papá y mamá y de la religión muerta y buscar la verdad porque conoceréis la verdad y la verdad os libertará y la única verdad es Cristo Jesús que lo dijo yo soy la verdad ¡alabamos a Dios! ¡alabamos a Dios! ahora oiga esto ahora con cuidado y goce ¿qué implica morir salvo? eso es lindo vamos a empezar por lo lindo primero para que todo el mundo esté contento el apóstol Pablo dijo así Filipenses capítulo 1 verso 21 dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia quiere decir que aunque usted sea un super millonario si tiene a Cristo en su muerte hay ganancia se le quedan los millones acá abajo preocúpese pero hay ganancia ganancia eterna gloria hacia Dios ahora ¿cuál es la ganancia en la muerte de los salvados? el apóstol Pablo también lo habló Pablo fue fue puesto por maestro para nosotros la novia de Jesucristo ¿entendido? ¿entienden? Filipenses capítulo 1 verso 23 Pablo dijo tengo deseos de morir mire que un apóstol deseándose la muerte que Jesús alabro si puede dijo tengo deseos de morir y estar con Cristo lo cual será mucho mejor que sí que él decía que en la muerte se iba con Cristo y ahí había ganancia ¿cuánto le gusta irse con Cristo ahora? quiere decir que todos ustedes se quieren morir ahora alabro que le ama sea bendito el Señor Jesús quiere decir que el que se salvó porque murió en Cristo murió alabado por la sangre de Jesús murió perdonado por su arrepentimiento murió porque realmente estaba en comunión con el de arriba ese tiene ganancia porque se va con Jesús va a la presencia de Cristo directamente alabro que él vive de eso veremos más detalles más que un ratito porque en eso hay mucho más profundidad que eso pero oiga con cuidado primero el que muere salvo se va con el Señor hay ganancia ¿qué más dice la Biblia sobre esto? 2 Corintios capítulo 5 verso 6 el apóstol Pablo dijo mientras vivimos en el cuerpo vivimos ausentes del Señor entiende esa primera parte primero todos los que estamos aquí estamos viviendo en el cuerpo ahora todos este salvo este perdido está viviendo en el cuerpo dentro de ese cuerpo que yo veo ahí a usted no lo veo pero ese cuerpo si lo veo ahí dentro de ese cuerpo hay una persona interior una persona espiritual formada por alma y espíritu y está dentro de ese cuerpo esa es la eterna esa es la que se salvo se pierde esto de afuera es temporal como quiera se muere ahora en pocos días entonces esto se pudrió abajo de la tierra pero el de adentro ese es inmortal ese vivirá eternamente para salvación o condenación al lado de lo que él vive pero si se pierde porque quiere perderse usted no le puede echar la culpa a Dios Dios envió a su propio hijo morir por usted Dios envió a su propio a su propio salvador aquí a la tierra a derramar sangre por nuestros pecados a morir en el lugar suyo y el que a él viene no lo echa afuera y él salva perfectamente los que a través de él buscan a Dios porque se va a perder sálvese en esta noche si está perdido sálvese en esta noche si está perdido entregues a Jesús en esta noche y salga de aquí diciendo vine muerto pero salí vivo vine perdido pero salí salvo vine a las tinieblas pero salí en la luz alabándose a Dios mientas vivimos en el cuerpo como estamos todos los que estamos aquí ahora estamos ausentes del Señor quiere decir que estamos ausentes de la persona visible de Jesús quiere decir que usted mira aquí y no ve a Jesús aquí está a la diesta del Padre en su cuerpo de gloria está a la diesta del Padre en su cuerpo de resurrección su cuerpo inmortal está a la diesta del Padre intercediendo allá por todos los que a través de él buscan a Dios porque es un solo mediador Jesús un solo camino Jesús una sola puerta Jesús entiendan eso porque si eso no lo entiende eso si falla en lo elemental falló en todo hay que estar a salvación que a través de Cristo no hay condenación y estamos aquí ahora viviendo en el cuerpo estamos ausentes de su presencia visible está más allá de las estrellas pero aquí está un consolador que él envió dijo yo me voy pero enviaré otro consolador el Espíritu Santo que estará siempre con vosotros y morará en vosotros y aquí está y se mueve en este lugar la persona del Espíritu Santo Dios el Espíritu está aquí con nosotros el Espíritu Santo y eso se mueve ahí en esa grada tocando corazones que hay ahí que están con anhelo de salvarse para ayudarlos para que se arrepientan y se salven esta noche y echando fuera cuanto demonios quiere interrumpir y con el Espíritu Santo se mueven millones de ángeles y aquí hay miles de ángeles ahora mismo a lo mejor hay más ángeles que gente aquí ahora alabados sea Dios que están ahí alerta a cualquier movimiento alerta soldados poderosos del ejército del Dios vivo benditos sea su nombre que sí que no estamos ausentes de Dios lo que estamos ausentes de la presencia visible de Jesús que está allá arriba mientras vivimos en el cuerpo estamos ausentes del Señor Pablo dijo pero con esta seguridad estaba bien segurito con esta seguridad me gustaría dejar de vivir en el cuerpo y vivir con el Señor y vuelve y establece la misma doctrina clara que si usted deja de vivir en este cuerpo si usted se sale del cuerpo es porque este cuerpo se murió en el segundo en que el Espíritu sale de aquí esto queda muerto instantáneamente y si usted es salvo estamos hablando de lo salvado se va derechito a vivir en la presencia del Señor ¿cuántos tienen salvación ahora mismo? ¿cuántos tienen levantar la mano y decir yo soy salvo yo yo soy salvo por la fe en ti soy salvo por tu gracia soy salvo por tu sangre soy salvo bendito sea tu nombre gracias Padre mío que enviaste a Jesús gracias Jesús que te dejaste matar por mí gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo que me trajiste a Jesús alabados y a Dios bendito sea su nombre ay pobre Jesucristo gloria sea Dios que sí que fíjense que el apóstol enseña algo muy importante ahí que en el momento de la muerte usted sale del cuerpo se sale por su que tú quedas muerto le traen flores pero no las ve ni las huele le pueden cantar pero no lo oye sorríe si el Señor le ama pueden gritar y llorar pero no ve nada ni siente ni padece se murió ya esto habló del cuerpo al que salió de adentro si es salvo se fue a la presencia del Señor tampoco te va a poder oír porque está más allá de la estrella alabro que se lo le ama se lo llevaron para allá arriba ay pobre Jesucristo donde más enseña la Biblia esto dice la palabra Lucas capítulo 8 verso 54 que en una ocasión un hombre llamado Jairo principal en la sinagoga llegó a Jesús pidiendo el misericordia por su nena que estaba grave pero mientras él hablaba con Jesús la nena se murió y llegaron personas no molestes al maestro le dijeron que la niña murió para esa gente la fe era que después que se murió ya nadie podía hacer nada pero estaban equivocados aún después de la muerte Jesús todavía puede hacer algo alabro que él vive y Jesús le corrigió la mente a Jairo que se se tornó titubeante al oír una noticia tan terrible le dijo solamente cree solamente cree todo es posible para el que cree llegó a la casa la niña efectivamente había muerto pero Jesús se le acercó a la nena y le dijo niñita despiértate y dice al instante le volvió el espíritu oiga ahí el punto doctrinal que estamos tratando de aclarar le volvió el espíritu la nena había muerto el espíritu había salido del cuerpo pero cuando Jesús dio la orden cuando el jefe dio la orden ¿cuánto tiene que ser jefe? levanta la mano y dice tú eres el jefe mío el único jefe que tengo cuando el rey de reyes dio la orden al instante el espíritu volvió a la niña y la niña abrió los ojos se incorporó y el señor la entregó viva a los padres le dijo denle de comer viene con hambresita alábalo que se va a alejar hay poderes Jesús es decir que el señor la resucitó la resucitó pero lo que es importante en el tema que estamos trayendo es que el espíritu había salido en la muerte y al volver a la vida volvió a entrar al cuerpo mientras el espíritu no entra a este cuerpo no vuelve el cuerpo a la vida jamás sea bendito el señor Jesucristo el apóstol Santiago predicó eso bien claro el apóstol Santiago Santiago capítulo 2 verso 26 dijo estas palabras dijo así como la fe sin obra es fe muerta así también el cuerpo sin el espíritu está muerto eso es doctrina apostólica esto no son cuentos de vieja el que le venga y le hable a usted cualquier cosa dígale ¿dónde está en la Biblia? ah mire pues cállese a la boca lenguilargo que yo quiero oír palabra de Dios no doctrina de hombres alabados a Dios aleluya esto no es cuestión de pamplinas humanas esto es cuestión de palabra de Dios palabra de Dios que entra hasta el tuétero de los huesos palabra de Dios que limpia y santifica palabra de Dios que trae la verdad para que el que cree en la verdad se salve alabados a Dios y pobre Jesús bendito sea el señor Jesús dice que Santiago habló algo que lo hablamos todas las noches aquí cuando estamos tratando con los enfermos la fe sin obra es fe muerta el que tiene fe actúa conforme a esa fe hay gente que dice ay yo tengo una fe tan grande esos son los que menos fe tienen usted lo ve hecho leña yo tengo una fe tan grande yo le por mí ya he morado cien veces por él ya sea bendito el señor la fe actúa y la fe habla positivo y la fe habla victoria y la fe se mueve en victoria aunque esté adolorido cuantos huesos tiene alabes lo que él vive glorias a Dios bendito sea el señor y así como la fe sin obras es fe muerta así también este cuerpo sin el espíritu está muerto bendito sea el señor Jesús en segunda de Corintios capítulo 12 verso 12 el apóstol Pablo dice que tuvo una experiencia y dice que si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sabía pero fue subido al tercer cielo oiga que lejos se lo llevaron que sí que lo pasaron por la atmósfera terrestre y después lo metieron en el segundo cielo a donde van los astronautas donde están cuarteles generales grandes del diablo y por ahí lo pasaron y llegó entonces al cielo de Dios al tercer cielo si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sabía fue tan explosiva la experiencia tan tremenda que él no sabe se lo sacaron del cuerpo se lo llevaron con todo el cuerpo pero lo llevaron al tercer cielo dice y fui llevado al paraíso de Dios mire donde está el paraíso oiga está lejos eso por eso que la gente lo entiende porque usted está invocando a Pedro, San Juan y María como usted puede oír si están en el paraíso más allá de las estrellas no hay teléfono que alcance allá arriba que hace usted llamando para allá se le revienta la garganta se le salen hasta las amigdalas y ellos no lo pueden oír no lo pueden oír están en el paraíso los salvados ese es el lugar donde están los salvados vestidos de blanco en descanso de vacaciones ya se acabó el ministerio se acabó el trabajo están esperando la primera resurrección alabados a Dios en ese lugar glorioso y la gente aquí abajo llamándolo llame a Cristo que ese está pegadito de usted por medio de la persona del Espíritu Santo ese sí está pegado de usted ese sí dijo yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida donde haya dos o más en mi nombre ahí estoy yo por medio de la persona del Espíritu Santo ahí está él alabados a Dios invoque su nombre y él te responde gloria a Dios invoque el nombre de los que están allá arriba en descanso y te va a responder del diablo no se enojen que tú vas a hablar de la verdad para que no lo engañe nadie mire yo conozco gente que han levantado templos donde claman a los muertos que me han dicho cara a cara a mí se me presentó Pablo yo le dije el diablo se le presentó cabezón o se va a presentar Pablo si Pablo está en el tercer cielo en descanso vestido de blanco dice la Biblia que los que murieron salvos no vuelven para acá hasta la segunda venida hasta la venida del Señor cuando suena la trompeta ellos descienden y recibirán cuerpo de gloria y se levantan para allá otra vez eso está en la Biblia claro pero los aires están llenos de espíritus malignos el príncipe de la potestad del aire es el diablo dice la Biblia llenos de espíritus malignos buscando una oportunidad para engañarle a usted para invoque a Cristo que ahí no hay engaño que puede incubar invoque a Cristo que viene el diablo mete la cabeza le dan un puntapié que vuela alabados a Dios mi alma te alaba Jesús y a Pablo lo llevaron al tercer cielo al paraíso y dice que las cosas que oyó a Yajía eran tan grandes que no se traía ni hablarla pero la doctrina de donde está el paraíso más allá de las estrellas más lejanas está ese lugar maravilloso donde hay millares y millares vestidos de blanco esperando el momento glorioso de la primera resurrección donde los muertos en Cristo se levantarán primero ¡Glorias a Dios! hay poder en Jesucristo ahora hermanos aquí hay un punto interesante oíganlo con cuidado hemos dicho que el apóstol Pablo estableció dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y tengo deseo de morirme para irme con Cristo lo cual será mucho mejor y Cristo está a la diesta del Padre a la diesta del Padre en la ciudad del cielo ahí está el trono y el Padre está en el trono y el Señor a la derecha intercediendo todo el tiempo y Pablo dice si me muero me voy a vivir con el Señor sin embargo ahora dice que donde va a estar es en el paraíso entonces ¿qué quedamos? ¿cuál de los dos sitios es? el silencio se le fue el gozo al lado de lo que él vive oiga esto con cuidado que está en la Biblia bien claro en Apocalipsis capítulo 6 verso 9 nos dice la Biblia que un grupo gigante que van a morir en los días que vienen es un pasaje profético una multitud que van a morir degollados en la gran tribulación se quedaron abajo en el rapto le van a cortar el cuellito si quieren mantener la salvación degollados en la gran tribulación porque mantuvieron el testimonio de Jesús y su fe en ese Cristo y le van a cortar el cuello lo que viene no es fácil es la grande tribulación donde Cristo dijo si no acorto los días ninguna carne será salva y el anticristo va a perseguir los cristianos como jamás se ha visto persecución y la Biblia dice que Bocalipsis 13 verso 7 que le será dado hacer guerra contra los santos y vencerlos a eso los vencerá físicamente le cortará el cuello pero se fueron para arriba con el Señor y la Biblia dice que esos esos degollados por causa de la palabra del testimonio que mantenían en esos días de la tribulación dice que aparecen debajo del altar de Dios hablando con el Señor ese es el paraíso esa es la ciudad del cielo donde está el altar está el trono está el Señor está el Padre y ahí están ellos hablando con el Señor van directos al Señor y le reclaman Señor hasta cuando vas a esperar para vengar nuestra sangre en esos criminales que nos mataron allá abajo en ese perro satánico que nos cortó el cuello y el Señor le dice esperad un poco de tiempo más descansad en lo que multitudes adicionales mueren por causa del cielo dice que fotografía la ciudad y vio gente entrando a la ciudad gente que murieron salvos que están entrando a ver al Señor y a vestirlos de blanco y decirle a descansar al paraíso alabro que él vive pero en este hay un punto interesante y oígalo bien oígalo con cuidado hubo una ocasión mientras yo estaba en los primeros años en el ministerio quizás 3, 4, 5, 6 años predicando y el Señor me llamaba a vigilar muy frecuentemente hermano yo trabajaba sonríase si puede y tenía que estar a las 8 en mi trabajo algo antes de las 8 y el Señor me llamaba a vigilar y no era cuestión de un ratito era desde las 10 de la noche de rodillas hasta las 6 de la mañana orando sin parar ahí y ora y clama y llora y gime ahí y casi siempre cuando yo terminaba esa vigilia a las 6 me recostaba en un sillón que tenía en la habitación y estaba un ratito recostado y ahí buscaba fortaleza del Señor Señor fortalece que voy para el trabajo y a veces me dormía pero a las 7 despertaba como un relámpago y me iba a pegar a mi trabajo y uno de esos días cuando yo terminé la vigilia y me recosté ahí a las 6 en punto de la mañana sentí cuando me arrancaron y me pasaron por el techo de la casa y volé para arriba y cuando vengo a ver estaba parado en un lugar de lo más bello que yo jamás he visto en mi vida y yo miraba y veía tanta gente vestidos de blanco caminando y hablándonos con otros y yo los veía pero ellos no me veían a mí y yo sabía que estaban en el paraíso Señor que cosa linda y hablaban y caminaban y se movían y vestiditos de blanco todos y aquellos rostros de alegría pero de pronto se quedaron todos quietos miles de personas y señaron para arriba y gritaron Jesús venía descendiendo el Señor de arriba de arriba de la ciudad del cielo a estar un rato con ellos ahí abajo a visitar su gente alábelo alábelo que él vive después cuando yo oraba por esa experiencia el Señor me mostraba lo siguiente me decía mi siervo es igualito a cuando Adán y Eva estaban en inocencia que estaban en el jardín del Edén un tipo del paraíso y yo descendía de arriba y estaba con ellos y hablaba con ellos y tenía comunión con ellos cuando pecaron se rompió la comunión el pecado como una pared que separa al hombre de Dios por eso que la Biblia dice que Dios no oye al pecador y que el pecador y que él está de espalda a los pecadores pero en cuanto el pecador acepta a Cristo y la sangre de Cristo lo limpia queda de cara a Dios seguido y el Señor le puede gritar hijo mío gracias por entregarme tu corazón me invito al Señor Jesús quiere decir que lo que está en el paraíso continuamente el Señor viene a visitarlos y habla con ellos y está ahí gozándose con ellos por eso Pablo hablaba con esa confianza me gustaría morirme irme con Cristo lo cual será mucho mejor se ha glorificado el nombre de Dios cuánto le gustaría morirse ahora mismo hay un grupo valiente alabra lo que él vive hay un grupo que tiene el mismo espíritu que tenía Pablo alabra lo que le ama pero quien no va a querer ganancia hermano sea bendito al Señor Jesucristo mira hermano si no fuera por esta obra aquí abajo y los millares de pecadores que hay que estar buscando para ayudarlo yo no oraría nada más que una cosa llévame para el cielo ahora mismo llévame ahora avance estaría ahí con una letanita que me llevaría me cansaría de oírme y me llevaría pero estamos entre dos entre dos alternativas porque la necesidad aquí abajo es tan grande que hermano no nos vayamos nada vamos a quedarnos aquí hasta que suena la trompeta cuando suena la trompeta que se quede el diablo pero nosotros vamos para arriba alabra lo que él vive alabra lo que suena la trompeta para arriba ahí se acabó gloria sea Dios pero ahora ahora agarre fuerza con Jesús no se jubile sonríase que el Señor le ama si lo que esperan en Jehová tendrá nueva fuerza se remontarán como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán a los 120 años Moisés ni la vista se la había opacado a los 120 años toda la energía estaba en Moisés todavía toda la energía y el Dios de Moisés ¿no es el suyo? ¿o acaso se murió el Señor? más vivo y más fuerte que nunca ese varón de guerra alabra lo que él vive y está aquí en esta noche se mueve aquí en este lugar está en esas gradas ahí buscando corazones que se dispongan a arrepentirse para salvarlos en esta noche arrebatarlos de las tinieblas y meterlos en la luz esta es la noche suya este es el momento de Dios avance no se vaya de aquí sin Cristo por nada pronto será tarde gloria a Dios en esta noche Jesucristo te llama recibelo y sálvate que sólo hay vida en el Hijo de Dios hay poderes Jesús ahora oiga esto ahora y póngase el cinturón de seguridad y que implica morir condenado yo no quisiera predicar eso nunca pero cómo irán si no hay quien les predique la verdad cómo serán advertidos si no hay un atalaya que le dé la voz de alerta se peca ya la verdad sea linda o sea fea que implica morir condenado oígalo con cuidado Jesucristo lo predicó personalmente por si acaso para que no hubiera duda nadie dijera fue Pedro que se equivocó lo predicó personalmente Lucas capítulo 16 verso 19 dijo que había un rico que banqueteaba espléndidamente vestía de púrpura y de lino fino no envidia esa basura nunca mi alma te alaba Jesús mejor vestir con harapo y tener a Cristo que no de lino fino y estar perdido rumbo al infierno sea bendito al Señor Jesús comida hasta que le sobrara una casa como un palacio y a la puerta del rico había un pobre llamado Lázaro que tan siquiera anhelaba las migajas que caían de la mesa del rico y su cuerpo estaba cubierto de llagas hasta los perros le lamían las llagas y aquel arriba con aquella abundancia y aquel abajo muriéndose de hambre y con llaga el cuerpo desecho podrido ahora oiga esta pregunta ¿cuál de los dos estaba mejor? sonríase que el Señor le ama ¿cuál de los dos estaba mejor? el rico con vestidos lujosos con un palacio como casa comida en abundancia gente sirviéndole por todos lados y aquel con perros al lado lamiendole las llagas y sin comida y tirado ahí sufriendo ese martirio ¿cuál estaba mejor? el pobre ese estaba mejor ¿y por qué? porque el rico no tenía a Dios estaba perdido no tenía tiempo para Dios estaba muy entusiasmado en su fortuna y estaba perdido un candidato grande para la condenación y el pobrecito estaba ahí hecho leña ahí tirado en el piso pero con su mente Señor mi fe está en ti yo tengo confianza en ti tú no fallas en salvarme tú no fallas en darme la victoria vale más un pobre por harapiento esté que esté buscando a Dios de corazón que el rico más rico con la espalda al Dios del cielo bendito sea el Señor Jesús dice la Biblia que de pronto el pobrecito se murió se murió Lázaro y los ángeles oiga los ángeles oiga ¿quién es el que nos lleva? los ángeles se llevaron su alma al seno de Abraham fíjense que Jesús está hablando antes de la redención no había muerto en la cruz todavía está hablando todavía en el bajo la ley y como todavía la redención no ha ocurrido los salvados iban a ese lugar el Señor la parte superior del Señor el refugio de los muertos ahí estaban los salvados en descanso en un consuelo muy especial esperando la redención que venía para ser trasladados un lugar mejor pero estaban en descanso y estaban salvos y ahí ese era el seno de Abraham mire como Dios honró a Abraham por su fe que hasta le puso el nombre a ese lugar eso no se lo puso Pedro ni Juan de Santiago ese nombre se lo puso Dios el seno de Abraham el refugio para los que morían en fe la fe de un redentor prometido y ahí se fue el pobrecito ya estaba consolado ahí ya no había perro ya no había llaga ya no había hambre tranquilo esperando lo grande que venía estaba como nosotros ahora esperando lo grande que viene esperando lo grande lo sobrenatural que viene esperando lo grande de la redención lo que falta de la redención que viene ya lo que falta de la redención viene ya ergíos levantad la cabeza porque vuestra redención se acerca gloria a Dios todo cumplido a punto de sonar la trompeta y la redención de este cuerpo se manifiesta en un segundo y esto se transforma en cuerpo como el de Cristo y volamos eso viene ya no se lo pierda por nada el que no tiene a Cristo acepte a Cristo en esta noche no se pierda por nada Cristo es un poderoso salvador que le ama que murió por usted acéptelo en esta noche y viva escape de la condenación gloria a Dios dice la Biblia pero también se murió el rico ese es el problema que la muerte no respeta ni rico ni pobre y se murió y su cuerpo fue sepultado lo de afuera salvo o perdido como fuera como quiera lo de afuera va para el hoyo lo cubre tierra y se pudre sea salvo o sea perdido despreocúpese de este carapacho y después se muera pero su alma se fue a otro lugar y dice que abrió los ojos en el infierno el Hades palabra griega para infierno en la Biblia en el Nuevo Testamento Hades con H es una H que apesta a sufre caliente alabro que él vive ahí abrió los ojos el rico y dice que la sed era tan abrazadora que clamaba por agua para que le refrescaran la lengua porque aquella flama lo atormentaba y el que está hablando eso es Jesucristo así que no venga con cuentos como los testigos del diablo eso eso nada ese es el infierno ahí va usted si no se arrepiente que en la palabra de Dios no hay cuentos en una clase una verdad total ese es el infierno un calor abrazador fuego todo el tiempo mire hermano en el libro ese de la revelación divina del infierno es uno de los puntos más claros que el libro explica que cuando el Señor lleva a esta mujer 40 veces al infierno en todos los casos que ella ve todos los que están ahí condenados arden en fuego todos que terrible Cristo pagó un precio grande usted no puede permitir al diablo que lo engañe y lo mete a ese lugar cuando Cristo pagó un precio grande por usted amigo amado y derramó sangre por usted y murió por usted usted no tiene que morirse ya ni irse al infierno las puertas del infierno no prevalecen contra los creyentes de Cristo Jesús venga Cristo en esta noche y sálvese sálvese antes de que sea tarde alabados a Dios pero ahí estaba el rico y clamaba por agua pero no había agua refresquenme la lengua que esta flama me atormenta no había descanso para ese tormento eso es lo que tiene que entender la humanidad que el que creyera en Cristo será salvo y el que no creyera será condenado y el rico estaba condenado mientras que el pobrecito aquel con todo y llaga había creído en un Dios de amor y estaba en descanso esperando algo más grave todavía mi alma te alaba Jesús sea bendito el Señor Jesucristo ahora la Biblia dice más la Biblia dice que aquel hombre clamó desesperado cuando vio que para él no había oportunidad clamó que tuvieran misericordia de cinco hermanos que tenía afuera en la casa de su padre que estaban perdidos como él dijo llévenle aviso para que no vengan a este lugar de tormento y por su boca declara que el infierno es un lugar de tormento no es una figura como algunos quieren enseñar ni una tipología no es un lugar de tormento que la Biblia dice que está en el corazón de la tierra abajo en lo profundo en el centro de la tierra está el infierno los que se mueren y se van ahí tienen que viajar de aquí para abajo cinco o seis mil kilómetros hasta llegar a ese lugar alguien se los lleva porque conoce la ruta mi alma te alaba Jesús hermanos es así claro usted tiene que entenderlo claro si usted no escapa porque no quiere usted tiene un salvador usted tiene un amigo verdadero Cristo Jesús él le va a salvar no hay infierno para los de Cristo no hay condenación para los que están en Cristo Jesús gloria a Dios si se va a ir porque usted mismo ha buscado ese destino ¿cuántos alaban? alaban lo que él vive alaban lo que él vive sonríase con Jesús que le ama gloria a Dios bendito sea su nombre hay poder en Jesús Cristo el que se va al infierno porque él quiso eso usted escogió eso Dios no escogió eso para usted yo creo el infierno para el diablo sus ángeles no fue para usted no es para usted no Dios te lo creo para que usted sea familia de él por la eternidad si usted rechaza eso usted fue el que escogió eso porque usted tiene un libre albedrío palabra ya va y dice que entonces los vistieron de blanco ahí van para el paraíso alaban lo que el Señor le ama fíjese bien en esto por eso es que la nave rusa las cosas que pasan hay que medirlas por la Biblia si no están conforme a la Biblia échale al zafacón la nave espacial rusa que fotografió la ciudad los vistos o los estafacón los las Gracias por ver el video.